El vandalismo en la cabecera municipal de José María Morelos no es grave y se puede combatir integrando a los jóvenes en actividades deportivas y artísticas, además de recreativas, dijo ayer el expresidente municipal Ismael Gómez Toch, al referirse a los últimos hechos que se han venido registrando en la cabecera municipal en las últimas semanas. Los jóvenes se pueden controlar con más deporte, estableciendo los talleres de pintura que tengo entendido, por ahí anda la Universidad Intercultural para capacitar a los jóvenes y a distraídos. Pero estas inconformidades en varios puntos de Morelos se puede controlar. Uno, un patrullaje con policías a pie. No significa que no anden con patrullas y con sus radios a pie para tratar de vivir, podemos llamarle así, la actitud de los jóvenes, disolver un grupo que se manifiesten. Se han dado aquí por la local de la Expomor, en Litillo, por la Vicente Guerrero, por la Colonia Tug, por la Colonia Dolores. Cuatro puntos, para mí son cuatro puntos muy importantes, son focos ámbar. El exalcalde solicitó de la misma manera al Ministerio Público que actúe conforme a la ley, pues manifestó que ha habido casos en los que los presuntos responsables de algunos de los delitos, quedan libres. Dos, los padres de familia deben estar conscientes de la actitud al soltar a las largas noches a los hijos. Tres, ya se deben de instituir los comités vecinales o los comités de participación ciudadana. Ismael Gómez Tosh dijo que ahora las leyes son más flexibles y por lo tanto los presuntos inculpados en delitos no tienen problemas para liberarse de ellas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias.